Hola, bienvenidos a Visión Acústica, mi nombre es Oyuni Mendiola, me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Un saludo a ustedes en el estudio y a usted que hace favor de vernos, muchísimas gracias. El día de hoy vamos a hablar acerca de la grabación de video en los celulares. Sabemos que hoy en día grabamos muchos contenidos de video para nuestras redes sociales, constantemente estamos haciendo video, pero seguramente nos hemos topado con este punto de la grabación de audio. Siempre la grabación de audio no siempre es la adecuada para hacer nuestros videos o nuestros contenidos en redes sociales. Y tenemos ese problema cuando empezamos a grabar nuestro video, pero nuestro micrófono como ya viene integrado en nuestro teléfono celular, seguramente captura todo el ambiente y si yo estoy cerca de mi teléfono celular, me va a capturar perfectamente. Pero si quiero entrevistar a alguien o quiero grabar a otra persona que se encuentra un poco más distante de mi teléfono celular, seguramente el sonido no será bien captado y captará otros ruidos ambientes, pero la voz que realmente necesito que se capture, pues no quedará bien grabada, ¿no? Y bueno, quiero aprovechar el espacio para mandar un saludo muy especial a la gente que nos ve en la ciudad de Tehuacán, Lido Olivares, que nos pregunta precisamente qué tipo de micrófono puede utilizar para su teléfono celular, para poder hacer una grabación más profesional. Y también aquí en la ciudad de Puebla, a Juan Carlos, que también nos hizo favor de escribirnos y preguntarnos precisamente el tipo de micrófono que puede utilizar en su celular para hacer entrevistas. Las recomendaciones que tenemos para este día es dos tipos de micrófonos, uno que es inalámbrico y otro que es alámbrico. Este tipo de micrófono de cable, si nos damos cuenta, es este. Tiene una conexión de mini plug que se va a conectar directamente en la entrada de los audífonos de mi teléfono celular y que a través de un cable largo, pues va a llegar hasta la persona para que yo pueda capturar el sonido de mejor manera. Este tipo de micrófonos, por lo regular, para hacerlo más profesional, contiene un aparato como este que dentro tiene una batería que nos va a ayudar a que la captura de audio sea mucho más profesional. Aquí tiene un pequeño micrófono, ya sea que lo podemos poner directamente a la persona o se lo podemos colocar en una solapa o en algún espacio cercano para que pueda hablar y pueda capturar el sonido. Este tipo de micrófono es muy bueno, realmente tiene buena calidad. La única desventaja tal vez es que precisamente es un cable que tal vez a la hora de grabar se nos vuelva un poco incómodo andarlo moviendo de un lugar para otro para poder hacer la grabación, pero pues es muy recomendable y es el micrófono de los dos, es el más económico. Y tengo otra opción que es el micrófono inalámbrico. El micrófono inalámbrico cuenta con dos partes, una que es un transmisor y otra que es un receptor. Aquí tengo el transmisor donde está conectado el micrófono o donde está el micrófono. Si nos damos cuenta es una cajita que lleva una batería y este es el transmisor, es decir, lo puedo colocar a la persona en su solapa o puedo ponérselo directamente cerca de donde esté hablando. Y este transmisor lo va a hacer que la señal la mande a un receptor que va a estar conectado a mi cámara fotográfica o en este caso a mi teléfono celular. Aquí tengo el receptor. Ese es el receptor. Este receptor tiene también un cablecito de 3.5 que nos va a ayudar a conectarlo directamente en mi teléfono celular en la parte de los audífonos. Y ya queda conectado mi receptor. Trae un audífono, en algunos casos, para que yo pueda estar monitoreando cómo está entrando la calidad y la potencia del audio. Entonces con este ya no necesito tener el cable, solamente necesito tener el receptor en el otro lado del transmisor. Abro mi aplicación de grabación de video, puedo empezar a grabar y la distancia que maneja por lo regular van desde los 20 metros hasta los 100 metros de distancia que puedo capturar el sonido sin ningún problema. Esto va a depender mucho de la marca que tengamos del micrófono y del modelo. Obviamente entre más distancia, pues más caro se va a volver la compra de un micrófono inalámbrico. Y bueno, otra recomendación importante a la hora de comprar un micrófono es que en Android es mucho más sencillo encontrar un micrófono compatible con la entrada de audífono que para iPhone. Para iPhone, por la entrada que trae, necesitamos comprar un convertidor para que esa entrada se convierta y sea compatible a la entrada de cualquier tipo de micrófono. Entonces hay que verificar mucho esas conexiones para lograr un resultado mucho más profesional. Y bueno, espero les sirva muchísimo este tip de cómo poder capturar mejor el sonido a través de un micrófono alámbrico o un micrófono inalámbrico para mi teléfono celular y lograr hacer unos videos con una mejora en el audio. Recuerda, mi nombre es Oyuni Mendiola y nos encuentro en redes sociales como Visión Acústica. Me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!